Música Me parece muy interesante esta jornada porque a partir de esto podemos lograr cambiar la imagen de lo que es el Islam y de lo que somos nosotros para la sociedad porque hay mucha gente que tiene una imagen errónea aún y gracias a esto podremos cambiar yo por ejemplo siendo musulmana hay cosas que no sabía igual que la historia que nos ha impartido Bárbara y gracias a eso pues he tenido más un poco cultura y el saber de dónde proviene todo y también por ejemplo la islamofobia que es algo actual pero como concepto pero sí que existía ya de antes y eso es lo que yo no sabía por ejemplo creía que era a partir de atentados o lo que sea pero no ya empezaba desde antes al menos en España entonces me alegra bastante que haya movilización en este asunto es importante que haya participación y también que no vean por ejemplo no vean un musulmán o una musulmana y pongan ya una imagen negativa directamente igual que ves un judío o un católico que tienes que tener abierta tu punto de vista y aceptar también las diferentes religiones entonces es primero saber en qué consiste el Islam por ejemplo y ya después tú, tu punto de vista, decir qué te ha parecido no coger concepciones negativas ya desde el principio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!